pues a ver estamos en desmontando a la otra derecha esa sección donde desmontó la otra derecha no había presupuesto para un hombre diferente que hacemos aquí sobre todo para la gente nueva que yo veo que somos prácticamente los mismos de siempre ahora visto hay alguien que hace tiempo que no veía o que no visto en mi vida pues os explico aquí cogemos un discurso un tweet en fin algo que tenga que ver el contenido que tenga que ver con la otra derecha directa o indirectamente bajo mi criterio unánime y personal y lo que intento es analizarlo y desmontarlo con qué objetivo pues básicamente entender cuál es la otra postura y fabricar herramientas y argumentos en contra porque si no fuera por eso no veréis una mierda o sea yo estoy metido en 20.000 canales de este tipo en foros ultra que vamos a hacer pues ya os hemos traído al vice pérez porque la noticia que hemos traído sobre él es muy interesante y nos hemos dado cuenta de que en realidad un desmontando sobre al vice pérez no hemos traído nunca hemos desmontado bulos en el descubierto hemos hablado de él en un podcast hemos hablado de él aquí en una tertulia pero no hemos traído cosas suyas para verlas y hay material más que de sobra porque se le ha acabado la fiesta es que es increíble o sea ha sido obtener representación entonces nada que vamos a hacer lo primero vamos a ver es verdad que juan fran ya os ha puesto uno de los audios pero vamos a poner vamos a intentar escucharlos mejor aquí analizarlos lo que está diciendo porque además uno de ellos no lo ha puesto así que vamos a aprovechar para ponerlo aquí y vamos a comentarlo un poquito y después de eso vamos a ver cuál ha sido la reacción de sus fanáticos o sea que tiene buena tiene buena pinta cerca de ser llave de gobierno con fijó y con abascal y esto significa que yo en un posible acuerdo de gobierno puedo poner como sine qua non una serie de legislación relativas a bitcoin etcétera sabes o sea que esto es un pulso en realidad entre lo que es el estado nación y lo que es la libertad financiera por eso estoy intentando ver cómo afrontó ese asunto porque quiero defender pues no sabes si defender tu negocio defender bitcoin no sé cómo hacerlo y digo lo voy a hablar antes contigo este es el primero que se ha puesto juanfran ya entiendo que se ha escuchado bien en roma fachado entonces ha escuchado bien aquí es donde está hablando con un empresario para en fin pre vendas no de bueno si tú me das esto porque yo te doy lo otro no de pues yo puedo elegir a favor del bitcoin aquí lo de que eran las ardillitas las que iban a gobernar no van a pintar no pintar nada es yo hablo con el empresario de turno para legislar a su favor y lo demás me importa una mierda eso para un tío que se hace llamar anti sistema en fin ya ya dice mucho y deja mucho que sea y luego tenemos este otro la conversación entre al vice pérez y el empresario que le entregó cien mil euros en metálico en plena campaña aquí está diciendo no será problema de recaudar confesión te parece bien y hablo con dani para que te la gestione mañana yo estoy en el revés república dominicana así que cuando hable en esa tarde perfecto para la tarde cien por cien me posibilitas una parte urgente de la campaña a mí gracias tío lo ideal sería hacer pero ya sería hacer un vídeo de paso a paso aunque el paso a paso con mis cámaras y guionizado mejor tras el 9 jota fuera de campaña electoral y hoy un vídeo sobre sentinel como concepto general para que os busquen en redes e internet es decir en esta conversación de lo que están hablando es un poco de lo que ha pasado en el audio pero trasladado a un chat está hablando con álvaro romillo el fundador de madeira club invest que son los que van a salir a la puta y dice o que hablo con él y para que pases hoy a las 4 si te va bien por allí el reto entonces no puedes grabar en la campaña electoral sería muy visible tras el 9 j estoy mucho más liberado en todo y esta es la otra conversación una cosa era un audio y la otra era la conversación con él con el tipo vale y por aquí en el dinero punto es dice en el club financiero que patrocinó al vice pérez y que cerró hace una semana tras no poder hacer frente a las altas rentabilidades que prometía a sus inversores no sólo envió la fiscalía un escrito en el que ratifica haber pagado 100.000 euros en metálico al líder de se acabó la fiesta durante la campaña de las europeas también ha remitido al ministerio público conversaciones telefónicas y mensajes de audio en los que desgrana las relaciones entre el ahora el diputado entre al vice pérez y él a mí me hace gracia que le han prestado 100.000 pavos y he dicho mil gracias tío pero y 100.000 euros o te han prestado no te has andado y tú pues muchas gracias joder pero esta gente muchas gracias tío pásate por el que es increíble te invito a la virga cuando lo veamos a una una maido cascasio dice le faltó dejar escrito un todo esto para la fiscalía porque me sabe mal que tenga que currar demasiado y luego dice las comunicaciones que el fundador de madera inves club aporta la fiscalía por si por si toda esta operativa fuera constitutiva delito revelan cómo se fraguó la entrega de esos 100.000 euros en efectivo a través de las oficinas de sentinel en madrid romillo y pérez dialogan sobre la grabación de un vídeo en el que el líder de se acabó la fiesta al vice pérez se encargaría de publicitar las bondades de ese sistema de custodia de efectivo que incluye 5.000 cajas de seguridad y otros bienes con total anonimato en un búnker ubicado en el centro de la capital incluso barajaron hacer la grabación a las puertas de sus oficinas en uno de los barrios más pudientes de madrid algo que acabaron posponiendo por el ruido que podría generar en víspera de elecciones en pene campaña electoral sería muy visible tras el 9j estoy mucho más liberado que es lo que hemos leído en la conversación que tuvieron el 27 de mayo el 10 de junio en un mensaje remitido a romillo un día después de cosechar tres escaños con sar en las elecciones europeas al vice responde así a una felicitación de responsable de la empresa susodicha ahora a hacer lobby en europa de la libertad incluido cripto y durante el verano se plantean grabar un vídeo en ibiza junto a dos conocidos influencers es que no sé o sea tan pilla con el carrito de los helados o sea es que le faltó una confesión de si voy a financiarme ilegalmente qué te parece tío donde parece bien o mal que muy loco todo es que es loquísimo claro y dices hombre normal que no declares tus ingresos y tus bienes al parlamento europeo porque tienes un montón que es esconder o sea literalmente tienes un montón que esconder caprón es decir estás aquí dando lecciones de transparencia y tío huele esa mierda desde el minuto es que desde el minuto 1 macho y claro en la comunidad de albise es fanática a rabiar pero todo en esta vida tiene un límite o sea quiero decir no tiene un límite y ahora vamos a ver un poco las las reacciones a esta noticia que ya has explicado antes si además permíteme que te diga algo muy revelador que es que albise está en constante comunicación con sus seguidores vale es decir albise publica un telegram cada pocas horas publica uno pues que ha pasado desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche hoy en el momento en que se hace ser desvelando estos audios absoluto silencio en cada telegram es que esto es lo más revelador de la extrema que esto es lo más revelador que podría hacer es decir haz un vídeo diciendo que es todo mentira y que estás perseguido por el gobierno socialcomunista y ya está que es lo típico que haría nuestra gente se calla no te contesta y pasó lo mismo la semana pasada en el desmontando no la semana pasada no en la anterior perdón desmontamos a la libertad y lo que surja en concreto lo que había pasado al tema del suicidio de la expareja y todo el rollo y su reacción a toda la polémica fue desaparecer puede desaparecer porque si él estuviese convencido de que no es así o de que o se pudiese agarrar algún clavo ardiendo hubiese hecho un vídeo inmediatamente que por cierto subió un vídeo llamado lo siento y no hablaba de absolutamente nada de eso que nada de eso no tenía nada que ver el típico vídeo de los suyos y luego al final del vídeo diciendo bueno lo siento porque me equivoqué cuando analice esta noticia aún siguiendo haciendo clickbait con lo mismo y dije no lo voy a traer porque no hay nada que analizarlo bien me lo voy a mentirar en dos minutos pero aún haciendo clickbait con lo que pasó y por supuesto no nos ha respondido a descubierto no nos ha respondido a nada y no me ha dicho nada por supuesto pues pues un poco lo mismo vale que ha pasado además a las nueve y media ha roto su silencio al vice a las nueve y 27 ya ha sido contundente un error judicial hace caer la causa con tantos cargos de la junta socialista por avales de la agencia idea ha dicho vamos a hablar de otras cosas y claro pues su chat ha estado muy cabreado en plan de pero que me estás hablando de qué cojones me estás contando a ver algunos de o si la justicia en españa como va no sé qué pero pero mucha gente ha estado pero tío no vas a decir nada que te acusan de quedarte con 100.000 pavos de presunta final de ilegal de una trama con un empresario para que le llegase pasta de no sé nada es todo una conspiración judio masónica internacional marxista bolivariana etarra podemos meter toda la mierda que queramos ahora vamos a pasar a los comentarios del canal sara dice es que tiene que ser mala persona en lo que insulta si el vice es yo creo que objetivamente mala persona porque aparte de que es nuestro joker es que el vice tiene muy claro que está haciendo la mayoría que no tiene claro pero yo creo que hay distintos niveles de consciencia y sobre todo hay gente que pues tiene objetivos o mejor de su manera de vivir o tal pero yo creo que en el vice si hay bastante maldad la verdad tal cual tal cual yo estoy convenciendo de que a ver ya no me gusta hablar en términos de maldad o bondad pero así que lo veo con un perfil muy narcisista muy narcisista yo lo veo así en fin que se hartan de decir que si pedro sánchez un psicópata que si no sé qué al vice por ejemplo o daniel este me parece vamos varias órdenes por encima sinceramente pero bueno que no puede ser narcisista y ya está no pasa nada pero ostras cuando lo juntas con este discurso con todo tan hiper calculado o sea es que yo es que no sé cómo la gente puede seguir a una persona que de verdad esto lo hemos comentado muchas veces no juanfran lo de ahí es que la gente de izquierda da un montón de miedo son todos villanos de james bond es que tal cual es que tal cual pues nada vamos a pasar bueno este es el primer comentario uno de los primeros que vamos a poner un montón que lo sepáis este es uno de los primeros que además se llama como yo cosas de la vida si nadie me acaba de escuchar es cierto aquí se acaba nuestra relación al vice no sabemos si es su novia o un o un fanático o un seguidor no sabemos lo que es pero es muy serio o sea este comentario es súper serio es como se acabó recojo mis cosas y me mudo a mi propia casa es que es comentario de de ruptura de ruptura y luego se repartirá la custodia del niño lo siguiente se repartirá la media la custodia del bulo en la custodia del bulo exactamente sí sí pasamos a la siguiente queremos explicación los votantes de las acusaciones bastante fundamentadas a que ha recibido financiación ilegal 100.000 euros esto de los conectores de las frases y ha sido un corrupto al vice y dos le han dado like en fin pues sí pues tienes razón explicaciones no somos los votantes la policía también quiere aquí es interesante también saber que claro también se ha metido mucho troll de box en el canal a comentar y agitar y tal pero también hay mucha gente que lleva mucho tiempo ahí en el canal comentando cosas y que están muy dolidas claro 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 sí a ver es un canal que está muy lleno de gente que le mete mierda al vice pero será un 10% del canal o menos los comentarios que vamos a ver aquí están vamos muy muy por encima de ese número o sea si se llama es que son una locura de comentarios si vais a entrar a este canal que no lo recomiendo pero no lo recomiendo nosotros estamos nosotros para mirar abismo a los ojos y que el abismo nos devuelva la mirada contároslo a vosotros este se la borra un poco más aunque fuera verdad cosa que dudo y más si la noticia viene de un medio de comunicación vendido al gobierno dictador o todavía crees que estás en democracia pero que no aún así eso que es al lado de los casi 50 años que llevan robando peso y pp o es que tiene pérdida de memoria billones de euros robados en miles de casos de corrupción más el daño al país que no tiene precio se han cargado todo industria campo central etcétera estáis cagados los que no queréis que se acabe os acabe la fiesta que poquito os queda sin lachones esto es una respuesta a una persona que estaba pidiendo de cuentas no a albise pérez pero que está aquí como bueno aquí está como medio defendiendo lo medio no pero además en plan de bueno sí pues a lo mejor ha robado pero y los otros no roban más ojo es porque si lo haces de un partido yo puedo o sea no lo entiendo pero puedo comprender un poco de qué va la cosa no es decir bueno es el partido el otro partido en roba pero aquí hay una persona porque sal es albise claro de hecho esto sobre el vice entonces claro es tiro que te ha robado la persona que está todo el día diciendo que sea transparencia que si tal que si no sé qué posiblemente está que lo quieren imputar investigar la fiscalía del supremo convención ilegal y audios y no soy una orgía de pruebas es que exactamente no es que no es que un miembro del partido en el pueblo no sé qué o en la comunidad no sé qué no ha sido de un partido personalista el líder el que ha ocupado el partido directamente es como si es como si pablo iglesias elegido elegido esto es como si los los después de que pablo iglesias hubiera sacado los cinco eurodiputados se hubiese demostrado pues eso audios complicación ilegal que vienen con empresarios no sé o sea sobre la mierda se viene a la mierda o sea lo hubiéramos dejado de apoyar al momento es que vamos vivan las comas y los puntos a ver la gente también escribe estos comentarios con el móvil y bueno eso y que la ortografía es un enemigo histórico de los fachas hola acabo de borrarme del canal y creo que puedes escribir sin estar dentro hola acabo de borrarme del canal general después de haber claro ahora lo entiendo después de haber estado un par de años apoyando y no ha sido por lo de cripto spain sobre este tema ya tendrá tiempo al vice de explicarse me bajo del carro porque no había nada claro este proyecto lo de la votación en contra de los ganaderos y las vehementes declaraciones a favor de israel fui un nazi me han dejado totalmente descolocado pero lo de ucrania sinceramente no me lo esperaba que una diputada de sábado esté a favor de afuzar la guerra contra rusia es totalmente inaceptable yo no quiero ver a mi hijo en una guerra que ni nos van y nos viene la política exterior de sal es totalmente rápida sólo le faltaba descubrir ahora que al vice es todo un nafo se refiere a favor de la otan hay mucha suerte aquí no sabemos si es porque es pro palestina y propazo tal o un puto nazi a veces no está muy claro si quiere pintar de los segundos pero evita de los segundos pero bueno sí porque alguien propalestina tampoco tenía mucho sentido que estuviese en el canal de albice así que pero pero ojo está dicho a mí que sea es un corrupto pero actor porno ha ido un poco por ahí dice no no que viene a pintar su película es el típico no tengo una pregunta de una reflexión vamos a pasar a la siguiente tema tomo con grito space se comenta algo por aquí la verdad soy seguidor y me ha sorprendido un poco el temita y emilio dice tanto hablar de las cuentas de otros partidos y mira por donde consejos para mí no tengo tal cual tal cual tal cual si es que ha sido se acabó la fiesta ha sido de todo menos transparente o sea y vas a confiar en este tío para que tenga todos tus datos y para que sortee su sueldo hombre por favor o sea yo me hubiese apuntado a su sorteo y ya te diría clarísimo que mis datos están en algún lugar de kuala lumpur está montado una orgía con tus datos están proyectado en una pareja están follando nos están timando con cripto monedas podríamos hacer el token sal inflacionario y barnaut cada mal la noticia o rejuicios luís tendrás que hacer un drop de mike que te acusan de 100.000 escambios escambios joder y friki sí sí esto la terminología es que hace poquito que eso no lo hemos no lo hemos comentado la verdad pero también ha habido movida con dada review por sacar los pambis esta criptomoneda y se le está acusando de estafar a sus seguidores con este tema y creo que está haciendo un poco alegoría a eso yo me quiero una moneda como soy famoso en mis seguidores la van a comprar voy a hinchar el precio yo la voy a tener desde el principio la voy a vender para que ellos lo compren y así yo ganar dinero y cuando se estape pues suelto cualquier mierda no digo que sea este el caso de dar a review pero le acusan presuntamente de esto y bueno le han hecho vídeos por todas partes están un montón metiendo de caña con esto y está diciendo que va a crear una segunda criptomoneda ahí os quedáis con puestos y estafados seguir comiendo propaganda sectaria este creo que no era por aquí está diciendo en el chat pero quién cree que va a cortar su sueldo de verdad es quién se puede creer eso en qué momento es como criar los reyes magos no sé qué pasó al final con el tema del sueldo supuestamente sí que sorteó el primer mes pero claro a cambio de ciertas historias no al vice mi familia yo te hemos apoyado y defendido públicamente si de la antena 3 no te jode incluso cuando no has ido cumpliendo tus promesas como la de publicar unos audios el día que juraras el cargo del parlamento europeo pero esto es indefendible y además no lo aclaras lamentablemente nos sentimos muy engañados claro esto también es una cosa que hemos comentado sobre todo hemos comentado en él en el podcast en el último episodio de nuestro podcast que por cierto os invitamos a escuchar hablamos mucho de que se dijo que en cuanto al vice ganará las elecciones y va a sacar un montón de mierda para las elecciones o tuviera representación del parlamento europeo iba a sacar un montón de mierda iba a publicar unos audios que tenía escondidos que es como si alguien te dice eso se dice que en el momento en el que consiga algo de ti va a hacer x cosa y no lo hace antes sin ningún motivo aparente desconfiar porque es esto además ha sido un mantra de de cierto personaje de la extrema derecha donald trump uno de la teoría cuanón lo mismo de cuando llegue al poder o cuando pase no sé qué están atentos que va a pasar no sé qué no sé cuántos esto es mucho de líder sectario apoyarme que si me que si me apoyáis en cuanto pase esto os prometo que tal y que ahora está poniendo excusas no es que estoy organizando el partido es que estoy muy liado es que no sé qué que no has hecho nada o sea desde que está ahí está chupando del bote haciendo absolutamente nada además que decía que iba a ser elegido y cuando fuese elegido lanzaría unos audios que harían caer al gobierno temblar al gobierno sé qué y nada ahí estamos esperando esperando los audios que van a hacer temblar al gobierno al gobierno a verdad las tiene una de las comunidades más fanáticas la verdad y es una persona que en el montón en que te hace un vídeo lo pasas mal por cómo relaciona su comunidad y porque bueno al final vídeo un poco y un poco de eso en su canal de youtube pero bueno si tuviese que hacer un vídeo de cada persona que le indica no pararía tampoco así que tiene bloqueado y nunca hemos reaccionado nada de él ni lejanamente creo que no creo que la verdad de contaras como no suele tocar así temas políticos muy directamente pero como en su contenido no es político sino que él vive de el salseo y de la mierda pues es un contenido que a mí no me interesa ni lo más mínimo la verdad así que es ahora lo que hace con su vida lo que javier y esta gente es el dinero de cientos de personas que invertimos dinero ahí después de ver cómo a mí se desalababa en una de sus conferencias ahora el dinero ha volado bueno ha hecho una descripción su cinta de lo que ha pasado de movida es que encima no se trata de que un empresario le haya dado pasta es que ha sido de una empresa que presuntamente estaría habría estafado a un puñado de gente que ha confiado en esto a pesar de que la comisión nacional de mercado de valores ha dicho se dijo que esto era un chiquito financiero que no cumplía con las mínimas normas de transparencia para poder operar esto me recuerda un poco a llama academy pero pequeñito no oscores de hayan master y academy y era una secta comercial de cripto monedas que carles tamaño hizo una investigación sobre ellos pero la dirigía a un tal manitahuani y la hizo caer esto caer porque reveló sus tácticas de manipulación en fin a movida eso por dentro no perdón lo de allá más tenía de mí no era manitahuani disculpadme manitahuani era el de mundo cripto pero bueno con lo de la secta de ayer más técnica de mí me hizo caer y con mundo cripto también pasó lo mismo en el caso de en ambos en el caso de haya más técnica de mí la cnmv decía lo mismo y de mundo escrito tampoco había buena referencia al final pues todo toma por culo pues esto vamos con la empresa está ha pasado exactamente lo mismo y por algún motivo a mí se pensó que era buena idea asociarse con esto que por cierto antes de que se vean estos audios ya se estaba investigando ya estaban habiendo movidas por la relación que había entre avisa y esta empresa y al visero estaba negando todo es decir no se trata de que ha salido de esto y al visero se pronuncia al vis ha estado negando la mayor desde el principio desde que se le ha vinculado a esta empresa esto es una conspiración esto está detrás exactamente tarde y no sé qué y ahora que se ha demostrado que me que mentía pues está demostrando que que está mintiendo por estos audios y le va a quedar un juicio o le puede ver un juicio de la hostia ahora se queda callado ya te han pillado mintiendo tío ya que no se trata de que esté en silencio también que también mintiendo directamente e indirectamente a tus electores cuando prometidas transparencia prometidas el antisistema y lo que te vas el dinerito y el poder